solamente quiero entregarle algo que Dios me ha entregado para usted y que ha hecho que mi corazón lata muy fuertemente vamos a orar primeramente para que el Señor coloque esta palabra en su corazón Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento Señor te pido que tu Espíritu Santo sea el que asiente esta palabra en los corazones de tu pueblo Señor en el nombre de Jesús también levantamos delante de ti estas peticiones Señor para que tú te glorifiques según las necesidades de tu pueblo Padre en el nombre poderoso de Jesús Amén Quiero decirle que esta semana que pasó nuestro apóstol está predicando en la ciudad de Honduras y esta semana que pasó yo sentía muy fuerte en mi corazón y le dije a él tenemos que hablarle al pueblo del amor de Dios y el día viernes fue una bendición bien grande y he recibido llamadas de que Dios habló a sus vidas y eso es lo importante que el Espíritu Santo hable a nuestra vida y vamos a hablar de algo muy importante usted mira el amor de Dios le quiero leer uno de los ataques de los últimos tiempos en los últimos tiempos vendrán muchos ataques pero quiero hablarle de uno muy importante porque ahí estamos todos no importa el privilegio que tengamos no importa si son hombres no importa si son mujeres no importa si son jóvenes y vamos a leer Mateo 24 12 y debido al aumento de la iniquidad y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará la palabra el amor de muchos en el original dice el amor de la mayoría se enfriará y le está hablando a la iglesia de Jesucristo nos está hablando a los creyentes no está hablando del mundo el mundo ya está endurecido no esperemos que la situación mejore en el mundo eso no va a pasar todo lo contrario irá de peor en peor esta semana oía en noticias un joven que mató hace un año a tres jóvenes en la universidad de Colorado fue sentenciado a la pena de muerte y me llamó mucho la atención la reacción de él cuando se leyó su veredicto él tiene alrededor de 20 años la familia de los jóvenes que habían sido asesinados estaban presentes y cuando se oyó la sentencia la pena de muerte él se dio vuelta para ver a la familia a la familia de las víctimas y les dijo con la mano que maté a sus familiares la voy a usar y dijo una obscenidad en ese momento me quedé impactada se impactó mi corazón y pensé ¿qué le pasó a este joven en su niñez? ¿qué hicieron sus padres con este joven? porque su corazón estaba endurecido y cada vez se oyen cosas peores por eso el Señor hace un llamado a la iglesia de Jesucristo a que tengamos cuidado con el amor que él ha derramado dentro de nosotros que es el amor hermanos amados ¿qué es el amor para usted? por favor quiero oír aunque sea dos o tres que me opinen por favor antes de yo poder dar una respuesta según lo que dice la Biblia que es el amor ¿qué es el amor para ustedes? por favor ayúdeme a predicar tratar de ser paciente dice la hermana y entender a otros alguien más misericordia dice el hermano alguien más perdonar a los enemigos ¿alguien más hermanos? ¿cómo? ¿sacrificio? ¿sacrificio? ok amor a tu proje negarse a uno mismo por amor al proje y todo eso es bueno pero el amor es Dios el apóstol Juan le quiero le quiero dar esto antes de comenzar quiero decirle que esto impactó tanto tanto mi vida y que yo creo que es necesario que el pueblo de Dios estemos conscientes de esta verdad Dios es amor dice Juan todos sus propósitos todos sus propósitos y pensamientos están regidos por el amor en nuestra naturaleza humana realmente estamos bien lejos de comprender en su totalidad que es el verdadero amor porque el amor de Dios tiene una profundidad intensa porque el amor de Dios es un amor eterno desde el comienzo hasta el fin el amor de Dios es lo más grande el apóstol Pablo dice en la carta a los efesios da una declaración cuyos alcances están todavía más allá de nuestra imaginación bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo dice Efesios que nos bendijo con toda bendición oiga pueblo amado espiritual según nos escogió en Él en Cristo antes de la fundación del mundo pero hace énfasis en amor antes que fuésemos creados antes que Dios creara a los ángeles en su mano poderosa antes hermanos amados que apareciera la mínima minúscula el polvo del cual fuimos creados formados del cual fuimos formados también no existía todavía el polvo de la tierra de lo cual el hombre iba a ser formado cuando Dios ya nos amaba y aún antes que nosotros pecáramos y le diéramos la espalda a Dios le dimos la espalda a su propósito y la voluntad para nosotros pero Dios sabiendo aún todo lo que habría de ocurrir en el futuro nos amó oiga pueblo amado a mí me impactó esto nos amó en edades que se hunden por favor viva ese momento de la palabra viva el espíritu de la palabra nos amó en edades que se hunden en la eternidad pasada y en el consejo más íntimo de su corazón y de ese amor surgió todo lo demás cuando yo ministro y oigo a las mujeres conforme el tiempo ha pasado y he oído muchas puedo entender que no todas pero que algunas el vacío más grande que tienen y la necesidad el vacío y necesidad es de amor de amor de un padre sin embargo nuestro padre celestial nos predestinó a nosotros en amor fuimos escogidos para ser su pueblo recuérdese que usted y yo no éramos pueblo usted y yo andábamos bien perdidos no teníamos identidad de hijos creíamos que habíamos venido a esta tierra a deleitarnos en el pecado porque no podemos negar que el hombre y la mujer tienen necesidad de placer no podemos negarlo por eso cuando nosotros no conocíamos el amor de un padre nos desviamos sin saber que nuestros pasos nos llevaban a la perdición nos llevaban a degradarnos mas sin embargo el señor nos tenías predestinados a nosotros y nosotros conocerle a ser hijos de él pueblo amado usted y yo fuimos separados para ser la esposa del señor jesucristo oiga por favor pueblo amado y algo más fuimos escogidos fuimos elegidos para ser la habitación del espíritu santo dios nos escogió a nosotros dios nos predestinó para que nosotros fuéramos templo y morada del espíritu santo dios tuvo muchas creaciones y ha hecho muchas creaciones no crea no crea que solamente usted somos creación de dios hay más creaciones pero sin embargo la única creación que fue elegida para que habitara su espíritu fue la iglesia de jesucristo no digo el mundo denle un aplauso al señor no digo el mundo porque es necesario que nosotros reconozcamos al señor jesús como nuestro salvador pero no solamente como nuestro salvador cuando yo dirijo a alguien para hacer la oración de fe la oración de fe le dirijo así le digo repite conmigo señor jesús te acepto como mi salvador pero también te acepto como mi señor sabe por qué porque cuando tú aceptas al señor jesús como tu señor estás rindiendo tu voluntad él es tu señor y él va a tomar el timón de tu vida porque nosotros no sabemos cómo elegir elegimos mal por eso es necesario que él sea el señor de nuestra vida porque de lo contrario seremos como mucho pueblo que son salvos pero hacen lo que quieren porque no han tenido la experiencia de ser guiados por el Espíritu Santo Dios nos creó y le voy a hablar de lo creado de entre todo lo que Dios creó la iglesia fue amada por encima de todo lo demás y la revelación de este misterio estremeció al apóstol Pablo y la escritura tiene una palabra para expresar la acción del amor divino a través del tiempo desde el principio hasta la consumación de su propósito lo que el amor concibió en la eternidad pasada la gracia lo manifestará y llevará adelante a través del tiempo hasta la consumación en la eternidad futura es por eso que las experiencias sobrenaturales son necesarias en nuestra vida pueblo amado ministraba yo a una mujer y me decía es que es que mi madre me abandonó y empezamos a platicar la empecé a escuchar y empezamos a platicar y llegué a la conclusión que bueno mi madre no me abandonó pero el tiempo que yo pasé con mi madre fue muy poco muy poco dice mi esposo que él terminó de darme gerbe y me dice por eso yo soy más que tu padre pero lo que le quiero decir esto hablando con ella me di cuenta que el tiempo que había pasado ella con su madre fue casi el mismo tiempo que yo pasé con la mía y le dije ¿sabes qué? yo te comprendo te entiendo perfectamente pero te voy a decir algo cuando vine al Señor tuve la bendita experiencia sobrenatural que literalmente sentí el derramamiento de su amor sobre mi vida como padre fue una experiencia tan gloriosa que yo puedo decir que el amor de un padre a mí no me ha faltado yo casi no estuve con mi padre mi padre nunca me maltrató a mí jamás yo no conozco que es un golpe de un padre porque el poco tiempo que estuve con mi padre él me dio un buen trato yo era la preferida pero mi padre murió muy joven y yo me vine muy joven aquí a este país entonces la experiencia que yo he tenido es que yo no puedo decir que a mí me ha faltado el amor de un padre porque no me ha faltado y la recompensa de ese amor en mi vida son mis hijos porque he podido amarlos como que a mí nunca me faltó el amor y usted necesita experiencias sobrenaturales con Dios lo que le pasa a un hombre y a una mujer que ha experimentado lo sobrenatural de Dios en su vida si usted ha experimentado el nuevo nacimiento esas cuantos han experimentado el nuevo nacimiento levante su mano porque si usted no lo ha experimentado no se preocupe esta noche usted puede tener una experiencia sobrenatural usted me puede decir que yo tengo 20 años en la iglesia pero yo le estoy hablando de experiencias porque en las experiencias sobrenaturales es donde se derrama el amor del Señor sobre nuestra vida en esas experiencias no serían posibles si el amor de Dios no tuviera una intervención intervención perdón ya fue tan rápido no por eso es sobrenatural pero todo lo sobrenatural es acompañado por el derramamiento del amor del Señor por eso después de una experiencia sobrenatural no podemos ser igual nuestra vida tiene que sufrir un cambio Romanos 5.5 dice y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado adonde pueblo amado en nuestros corazones por medio de quien por medio del Espíritu Santo que se nos fue dado ahora el problema es y vamos a hablar del problema es cuando nosotros los creyentes perdemos ese amor que fue dado en esas experiencias confundimos la madurez confundimos la madurez oh yo ya tengo 25 o 30 años en la iglesia hermano ya no necesito levantar mis manos ya no necesito derramar mis lágrimas ya no necesito quebrarme la presencia de Dios porque yo ya recibí mucho ese es el error porque entre más tiempo más se debe de ver Cristo en nosotros porque entre más tiempo más experiencias sobrenaturales debemos de tener con Dios Dios no hace excepción de personas pueblo amado Dios no hace excepción de personas si un hombre consagra su vida si un hombre se niega al pecado pero si una mujer también se niega al pecado pero si una mujer consagra su vida perdóname corazón Dios la mira de la misma manera Dios derrama el mismo amor por ella lo mismo los jóvenes ¿sabe por qué? yo le dije a mi esposo le dije mira yo siento muy fuerte mi corazón que vos como somos salvadoreños así nos hablamos le dije que vos pongas el servicio del domingo bilingüe porque estos jóvenes representan una nueva generación necesitan esta palabra revelada y poderosa necesitan esta administración que venga a desarraigar toda maldición en sus vidas necesitan esta palabra poderosa para romper sus maldiciones siento que esta palabra tiene que liberarse tiene que liberarse it needs to be free young people men and women young women you were the pearls that God is going to use tomorrow you weren't born so that you can live in sin ustedes nacieron para ser los tabernáculos vivos de la presencia de Dios varones jovencitos que están acá you were born to be the living tabernacles for the Holy Spirit young men you were a generation the future ministers that God is going to use in the end times para romper to break las maldiciones the curses que muchas veces los jóvenes vienen arrastrando de sus generaciones si tu madre falló a Dios tú no tienes por qué fallarle si tu padre le falló a Dios generación de jóvenes tú no tienes por qué fallarle yo le hablaba a las mujeres el día del servicio de mujeres y les hablaba acerca de la mujer de Lot la mirada hacia atrás lo que significa que una madre falle cuando el hombre falla trae estragos pero cuando la madre falla es peor el estrago porque le voy a decir algo la expectativa que tienen los hijos hacia la madre no es la misma que quieren hacia los padres por lo tanto los estragos de la madre van a traer van a traer mucho daño a las generaciones y ese día que yo estaba enseñando en la mañana vi las noticias y estaban poniendo en la cárcel a una joven a una mujer que estaba vendiendo a sus dos hijos una nena de diez meses y un varoncito de cuatro años por cuatro mil dólares y cuando la agarraron le preguntaron ¿para qué querías vender a tus hijos por cuatro mil dólares? y ella dijo para sacar a mi novio de la cárcel así están los valores de la humanidad así están los valores de la humanidad que triste ¿verdad hermanos? porque el corazón se ha endurecido porque han ignorado el amor del Señor en sus vidas y han sustituido y ese es el problema de nosotros tenemos que tener mucho cuidado iglesia de Jesucristo de no sustituir lo espiritual por cosas terrenales y pasajeras cambiando así la prioridad de lo espiritual por lo terrenal we can't be changing our priorities for the spiritual for priorities of this world dice Apocalipsis 2-4 Revelation 2-4 says Apocalipsis 2-4 pero tengo esto contra ti but I have this against you that you've left your first love y esa palabra and the word in the word you have left in that verse of Revelation 2-4 in the original in the original that's the same word they use for divorce when we don't guard the love of God and the fire of God in our lives God looks at us as if we were being divorced from him I've ministered a lot of women who have gone through divorces and many of them have expressed that that experience is like going to bury a loved one and when God is speaking to the church here he says it's because you have left the first love that's what God uses to signify the spiritual distance that we have from him Apocalipsis 2-5 dice recuerda pues Revelation 2-5 says remember this for you have fallen y arrepiéntete and you need to repent y haz las obras que hiciste al principio that you did in the beginning si no vendré a ti so that I may come to you te quitaré tu candelero de su lugar I will take away the candle stand si no te arrepientes if you do not repent pueblo amado Dios dio una demostración el día que ese amor fue derramado en nuestros corazones se nos fue dado una identidad como hijos amados no solamente como hijos sino como hijos amados por eso yo le hablaba a las mujeres fuertemente y le decía hermanas amadas no hay excusa para que no cumplamos nuestro papel como mujeres que engendran los hijos porque en primera de Pedro dice que nosotros somos hijas de Sara y Sara honraba a su marido le llamaba Señor y dice más adelante en el mismo versículo donde dice esta parte dice y si vosotras hacéis el bien no estéis amedrentadas y dice si tú haces el bien atormentada o preocupada exacto entonces nosotras las mujeres de Dios tenemos que buscar llenarnos de ese amor del Señor para que seamos mujeres con la paz necesaria y estar mentalmente capacitadas para engendrar nuestros hijos en Romanos 5 8 ese si lo puse pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros cuando nosotros confiamos en Dios es porque lo amamos en la medida que dudamos de Él es exactamente la misma medida de falta de amor en nosotros porque hay algo imposible para Dios pueblo amado entonces dudar de Él es probarnos a nosotros mismos que estamos faltos del amor de Dios en nuestra vida perdemos la sensibilidad y nos hacemos insensibles a las necesidades de los demás y ese es el peligro de los últimos tiempos que cuando nosotros nos hacemos insensibles nuestro corazón se va endurando mucho pueblo ha abortado oiga la palabra mucho pueblo ha abortado el amor de Dios en sus vidas eso quiere decir que estuvo en las vidas de muchos creyentes pero ya no está yo quiero hablarle a los varones que están aquí con todo el respeto que se me merecen como madre les puedo hablar es necesario que el varón busque llenarse del amor de Dios es bien importante le voy a decir por qué porque usted ya no está